Música Hola, sean bienvenidos a un nuevo video de mi canal Y el día de hoy quiero mostrarles Como tener Mario Kart en formato NES Como formato NES Bueno, Mario Kart fue lanzado para Super NES Pero lo que no fue lanzado fue para NES Por así decirlo Bueno, este juego fue creado por los fans Y lo que hicieron ellos fue agarrar Un juego de carreras Y lo que hicieron fue reemplazar Todo lo que estaba en ese juego Lo que reemplazaron fueron Los coches, los personajes Y los gráficos de los objetos Ahora, los personajes son Mario, Yoshi y Toad Y como puedes descargar este juego Bueno, lo tienes abajo en la descripción Y una vez cuando le das clic Automáticamente se descarga el archivo El juego, el formato NES Y donde puedes jugarlo Bueno, lo puedes jugar por emuladores NES Si tienes un dispositivo móvil Tablet o PC Bueno, yo por ejemplo Lo voy a probar en mi Nintendo DSi Y como así Bueno, si tienes tu OLED menú instalado en tu consola Probablemente ya tengas instalado un emulador de la NES Que puedes hacer eso Puedes ejecutar los juegos en formato NES Así que, ¿qué más? Bueno, acompáñame en la cámara trasera A ver qué tal ve este juego Si no tiene ningún error Y a ver cuáles son los mandos que se pueden jugar Así que, no lo olvides Dale un fuerte like Suscríbete Y quítale a la campanita Para que veas otro próximo video en mi canal Bueno, ya estamos aquí Lo que vería siendo la cámara trasera Y una vez aquí tengo la Nintendo Y este es el juego Que sería Mario Kart.net Así que, vamos a darle a Start Para iniciar Esperamos unos segundos Y una vez Ya se nos está cargando el juego Bueno, vamos a hacer un poco de gameplay Para que veas que este juego No tenga ningún problema Así que, vamos a darle a Start Y otra vez, Start Así que, juguemos Bueno, para poder jugar Este juego Lo que tenemos que darle Al botón Y ¿Y qué hace el botón Y? Bueno, el botón Y es Acelerar Y los botones de flecha Son para mover el jugador Bueno, ahorita estamos jugando Con Mario Y esperemos que lleguemos En el primer lugar Y primer lugar Bueno Y estos son las copas Bueno, espero que te haya gustado Este video Este, como muchos saben Dale un fuerte like Suscríbete si no lo estás Y dale a la campanita Para que veas otro próximo video Que subo contenido de Nintendo DS Juegos de aplicaciones O curiosidad de Nintendo Así que, bueno Hasta la próxima Bye Bye Chao 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 ¡Suscríbete al canal!